Buenas tardes, hoy quiero comentarles la tercera y última intervención que tuve en la sesión ordinaria de Cabildo del día 12 de mayo. Mi intervención fue en el punto número 8, donde se autoriza a pagar en efectivo el 10% que tenía que dar el desarrollador para que se construyera y habilitara áreas de equipamiento urbano. En primer lugar, es legal, sí, pero no es justo. Este artículo al cual ellos se atienen, ellos, quiero decir, la administración se atiene para legalizar esto, se creó porque había algunos desarrolladores en el año del 2015 que ya no podían cumplir con esto porque se modificó el código urbano en el artículo 156 y entonces ellos ya habían construido. ¿Qué se podía hacer? Bueno, vamos a legalizar esto y te permito que pagues en efectivo. Esa es la razón de ser de este artículo. Aquí el desarrollador ya sabía que se tenía que dar este porcentaje y están ocupando este argumento legaloide o legal. Por eso estuve en contra. En este punto de acuerdo, quiero manifestar que no estoy dispuesta a solapar algún tipo de enjuagues legales. Primero, porque en la solicitud que se presenta para permitir el pago en efectivo, se señala que es para una construcción que se llevará a cabo en un futuro. Esta solicitud es de marzo, cuando lo cierto es que ya se encuentran construidas dos torres de condominios y según la publicidad que aparece en el anillo Vialfra y Junípero Serra, indica que ya están en venta desde hace meses. Aquí se observa dolo. Estas son las imágenes de las torres que dicen que se van a construir en un futuro y ya están construidas y hasta tienen su dirección para contactar y ya están a la venta. No se está siguiendo el procedimiento que se debe de seguir. ¿Cómo es posible que apenas se le está otorgando esto? Con una solicitud que se ingresó diciendo que iba a ser en una construcción que se daría a futuro cuando ya están hechas estas torres de condominios, como se puede apreciar en las imágenes que mostré en la sesión de Cabildo y en las que ustedes pueden ver en este video. Esa fue mi intervención. Les agradezco estar al tanto, ser ciudadanos y ciudadanas responsables que se preocupan y quieren saber qué sucede, qué se aprueba y qué no se aprueba en nuestro municipio de Querétaro. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.